Qué lista eres. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Regresamos con el doctor Abel Cruz, su médico de cabecera. Pues ya lo escuchamos. Lea mi libro, La Biblia de la Salud. Va a encontrar cosas bien interesantes ahí, la parte espiritual, mental, física, para que tenga un excelente desarrollo. Y ahora, pues el mensaje de salud de Bionatura va a diferentes ciudades de la República, a toda la República Mexicana. Y en esta ocasión, el licenciado nos va a decir dónde. Gracias, doctor. Tenemos visitas en toda la República Mexicana. Recuerde que el equipo de médicos del doctor Abel Cruz visita su ciudad. Recuerde que llevan todos sus libros. Este jueves 9 de julio estarán presentes en Mérida, Hotel Caribe, calle 59, número 500, por el centro, de 6 a 2 de la tarde. El viernes 10 de julio, Mexicali. Hotel Colonial, Adolfo López Mateos 1048, esquina Calafia, por el centro cívico, de 7 a 2 de la tarde. El mismo viernes 10 de julio, Villahermosa. Hotel Miraflores, Zona Luz, en el centro, de 6 a 2 de la tarde. Sábado 11 de julio, Tijuana. Hotel La Villa de Zaragoza, avenida Madero, 1120, entre la calle 7 y 8, atrás del Hayalay, de 5 a 2 de la tarde. El mismo sábado 11 de julio, Tuxtla Gutiérrez. Hotel del Carmen, segunda avenida sur poniente, número 826, por el centro, a dos cuadras de la Plaza de la Marimba, de 7 de la mañana, 2 de la tarde. Martes 14 de julio, Ciudad Juárez. Hotel Continental, calle Sebastián Lerdo de Tejada, número 112, en el centro, de 7 a 2 de la tarde. Miércoles 15 de julio, Chihuahua. Ocampo 1612, a un lado de la Junta Local de Aguas, de 7 de la mañana, a 2 de la tarde. Para su comodidad, en el área metropolitana, tenemos dos centros. Ciudad Neza, avenida Pantitla, número 60, esquina con letras, en la colonia Palmas. Tlanepantla, Morelos 3, despacho 18, segundo piso, a media cuadra del Jardín de la Diana. Estos dos centros, con un horario de 9 de la mañana, a 4.30 de la tarde. Y recuerde, dirección de la salud, Oaxaca, número 23, en la colonia Roma, a media cuadra del Metro Insurgentes, casi esquina con Puebla, México DF, donde usted encuentra a su médico de cabecera, el doctor Abel Cruz. Síganos llamando, 55252870. Ya escuchamos a la licenciada Cuauhtémoc Cruz, precisamente, comentándole dónde van a estar los médicos de Bionatura este fin de semana. Y, bueno, pues, usted quiere libros, quiere servicios, lo que usted desee, hay una fórmula muy fácil, ¿no? Claro que sí. Bueno, hay muchas formas de solicitarlos. Ya sabe, la Lada, sin costo, 01800 832 8908. Le llegan a cualquier parte de la República, hasta la puerta de su casa. Y, bueno, también está la línea de la salud, 55252870. Y un correo electrónico que es Bionatura, canal34, arroba yahoo.com.mx. O puede ir directamente a Oaxaca 23, en la colonia Roma, a media cuadra del Metro Insurgentes, y va a encontrar toda la colección. Son más de 338 libros y todos los productos que necesite. Ni respiras, no me dejaste decir nada. Pues nada más que le recomendamos muchísimo el libro de Sinox, que es, pues, en base a este maravilloso libro de antioxidantes, se está haciendo la campaña nacional, voceros de la salud, que muy pronto llegará hasta la puerta de su casa. Van a llegar personas que están vestidas como nosotros, con la gorra y con la playera de Bionatura. Esperemos que los atienda y, pues, le va a traer grandes beneficios. Perfecto. Tenemos preguntas, jóvenes. Claro que sí. Tenemos aquí una llamada de Reyes Fernández, Florida. Tiene 52 años, pesa 82 kilos y 51. Le pregunta por algún tratamiento para el estrés. Para el estrés. Bueno, hay una parte de los milibritos donde hablamos, dice aguas con el estrés. No alcohol, café, tabaco, hacer ejercicio, tomar té de hierba de San Juan, pasiflora, valerina y vetel, y consumir muchísimo jugo de zanahoria. Va a ver cómo andar calmado, cómo almendras son maravillosas para esto. Hay una llamada muy interesante, doctor. Hay muchas embarazadas que no les gusta probar tés porque hay una teoría de que los tés no son muy buenos cuando están en el proceso de embarazo. Y dice que si sabe usted acerca de ingerir té de Cominus durante la labor de parto, ¿es verdad que acelera el proceso sin causar algún daño al bebé? Sí, lo que pasa es que el efecto que tiene el comino es como el orégano, es un ositósico, que quiere decir que contrae la matriz, pero esto solamente un médico es el que se lo puede estar dando, o alguien que sepa muchísimo de esto, si no, ni se mete. O alguien que lleve el parto, ¿no? Hay un libro mío que se llama Planea tu embarazo, que es uno de los libritos más completos que hay, que es parte de salud en la mujer. Y en este libro de Planea tu embarazo va a encontrar qué comer, qué no comer, qué alimentos consumir, qué tipo de ejercicios realizar, qué no realizar, porque de repente la gente dice, ¿puede ser cualquier tipo de ejercicio que está siendo embarazada? Por supuesto que no. Y hay tés que usted puede consumir sin riesgos, porque no todos los tés se pueden llegar a consumir. Y qué foto tan hermosa. Pero bueno. Claro. Eduardo, tú ya te vas, ¿verdad? No, no, doctor. Sí, sí, pero yo quiero decirles, por favor, en estas vacaciones de verano, lleven a sus niños a Circo Mágico, un espectáculo que tenemos en Plaza de las Estrellas, sábados y domingos a partir de las 4 de la tarde, entrada completamente gratuita. Sus niñas, sus niños son parte del circo, que continúa esta tradición, ya la televisión, los videojuegos están atrapando mucho la atención de los niños, y este es un espectáculo interactivo, en donde los niños son parte de este circo y pues se desarrollan más mental y físicamente. Así que los esperamos, sábados y domingos, Plaza de las Estrellas, 4 de la tarde. Muchísimas gracias, ya nos vemos en el Circo Mágico. Pues ya nos vemos entonces, y yo le recuerdo rápido... Mi princesa, mi hada y mi brujita. De todo. Bueno, yo me despido también, muchas gracias, y le recuerdo rápido los teléfonos, 01-808-3289-08-5525-2870, y Bionatura, canal 34, arroba yahoo.com.mx. Bueno, muchas gracias y hasta mañana. Nos vamos, un millón de gracias por haber estado con nosotros, recuerde que la parte más importante de la vida es su salud. Mamá, Quilita, todo mi amor y todo mi cariño. Papá, a ustedes, todo mi cariño y todo mi amor. Hasta mañana, que Dios los bendiga. Pasado memorable que en el destino, escribió con su sangre un nuevo camino, con voces en mazano y en castellano, con cantos de guitarras y de censón.